¡Hola dibujantes! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. El día 2 de este mes, como sabéis, fue el año nuevo chino. Y como todos sabemos, o casi todos, tenemos un símbolo animal, dependiendo del año en que nacimos. Por ejemplo, yo nací en 1993. ¿Y sabéis qué animal soy? El gallo. El gallo chacho. Con razón madrugo tanto. Madrugo tanto cada día, incluido los fines de semana. ¿Os gusta mi gorra? ¿Y mi sudadera? En este vídeo os voy a enseñar a cómo dibujar casas. Pero esta vez voy a enseñar a cómo dibujar una casa. Solo una. ¿Por qué? Pues porque la libertad que tengo, solo puedo dibujar una casa. Solo una. No más. Y eso sí. La voy a dibujar en tres cuartos. Y en picado. Sí. Y ojo que no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. ¿Preparados? Sin nada más que decir. Para no daros el coñazo más. ¡Come sí! ¡Come sí! ¡Come sí! ¡Come sí! ¡Come sí! ¡Ay, Dios! Se me va de la olla. ¡Comencemos! ¡Come sí! Ok. Lo primero, dibujamos con lápiz o portaminas las figuras geométricas. Que son el rectángulo y el prisma triangular. Bueno, y ahora vosotros os estaréis preguntando, ¿qué es el prisma triangular? Bueno, pues el prisma triangular es como un cilindro, pero en vez de ser un círculo en la superficie, pues es un triángulo. Sí, como lo oís. Un triángulo. Después dibujamos un rectángulo plano en el centro, que será la puerta. Y la otra la dejaré al final. Una cosa fundamental del dibujo es dibujar los cubos y cilindros. ¿Por qué? Pues porque ese ejercicio se trata de encajar. Encajar las figuras. Tanto en lo que tienes en la mente, como en lo que tienes de frente. O sea, cuando estás observando. En el mundo del dibujo, existe dos figuras. Que son las geométricas, que eso es lo más común. Y las naturales, que esas ya son un poco más complicadas. Cuando dibujáis un cubo, por ejemplo, tenéis que intentar que las esquinas se toquen todas. Todas juntas. Porque eso también es encajar. Después de dibujar esas figuras geométricas, toca poner los detalles y texturas. Un consejo, gente. Cuando dibujáis algo, por ejemplo, un personaje, el que sea, dibujad también el fondo. ¿Para qué? Pues para evitar que el dibujo quede aburrido. Yo, por ejemplo, después de dibujar la casa que estáis viendo en pantalla, dibujé también el jardín. Y para acabar, os daré otro consejo, que eso es muy evidente. Si queréis dibujar una casa o un edificio, lo que sea, usad la regla, como estoy usando yo. Lo de usar la regla también es muy fundamental. Sobre todo cuando estamos dibujando un cómic. Ya sea contando nuestra historia ficticia o basada en un hecho real. Y ahora, para terminar, que eso es opcional, podéis entintar. Yo lo he hecho. Y eso es todo. Espero que os haya gustado y que os haya ayudado, aunque sea un poquito. Si es así, dadme like, comentad y suscribiros. Y no olvidéis de seguirme en Instagram, Facebook y Twitch. Y TikTok, por supuesto. TikTok. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.